¡Hola! El MIM tiene una itinerancia en Vía Alemana. ¿Vamos? A ver, no, para, no es acá. Para el otro lado. Hemos llegado a la exhibición en Vía Alemana del viaje por los sentidos, en el polideportivo Nicolás Mazú, donde nada es imposible. Les doy la bienvenida a esta exhibición itinerante del Museo Antelactivo Mirador, Viaje por los sentidos, donde vamos a explorar distintos fenómenos sobre cómo percibimos nuestro entorno. Y no solo audición o visión, sino que también vamos a experimentar con el tacto. En esta exhibición vamos a poder descubrir distintas texturas que incluso nos pueden hacer sentir sensaciones de agrado, de desagrado, de calidez o también de frío. En esta exhibición vamos a ver cómo podemos hacer sentir a las personas la audición binaural. Y no me refiero al disco de Pearl Jam, sino que a la sensación de recibir sonidos por distintos ángulos y distintos lados de nuestros oídos. Podemos localizar el sonido con mayor precisión, separar y diferenciar entre un sonido y otro. Si se fijan, la asistente está haciendo sonidos por un lado y luego por el otro. De esta forma, las personas pueden identificar de dónde provienen. Es una ilusión, ¿cierto? De cierta forma, nuestra visión nos está un poco engañando, pero lo que ocurre aquí es que dentro de esto hay un espejo. Y es un espejo con una cierta forma que hace que en realidad el resorte, que está en otra parte, se vea de esa forma. El ritmo es una secuencia de sonidos. Y en este módulo podemos experimentar con cambiar la posición de alguna de las campanas y de esa forma vamos a generar distintos ritmos. Fíjense aquí, nuestro cerebro tiene la capacidad de ver las figuras con cabajos huecas, pero también podemos decidir entrever una u otra de estas dos interpretaciones. En este caso, si comienzan a observar, van a ver que esta figura toma volumen. Este fenómeno se llama percepción multiestable y ocurre entre imágenes o figuras que tienen características ambiguas. Entonces nuestro cerebro le da una interpretación lógica. Lo que trata este módulo un poco es mostrar cómo la audición también nos permite percibir distintos espacios. Y acá tenemos una suma de distintos sonidos que te dan un contexto en el fondo. Entonces tú vas teniendo una idea de dónde estás a partir de estos sonidos. Y hemos terminado nuestro recorrido. Nos vemos pronto. Chao. 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 Gracias.